Regresamos y ahora sí tenemos en la línea telefónica a Mariana. Ella es madre de un pequeño que era alumno en este kinder en la Ciudad de México, el kinder Matatena, que fue objeto de una agresión, cuyo responsable ya está detenido desde el día de ayer. Mariana, muy buenas tardes, gracias por aceptarnos esta llamada. Estoy encantada, gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, sabemos que usted es originaria de Guanajuato, pero vive en la Ciudad de México. Así es. Platíqueme un poco, ¿cómo están las cosas? ¿Qué pasa después de la detención de este empleado del kinder, que además es esposo de la directora? ¿Se está empezando a hacer justicia en este caso? Sí, así es. Se está haciendo justicia en este caso. Pasamos ahora a la parte del juez, a la parte en la que la fiscalía va a hablar por los niños, va a hacer la voz de los niños y le corresponde al acusado dar pruebas, presentar sus pruebas. Entonces ya está en su cancha, nuestro expediente está muy completo, los niños fueron evaluados psicológicamente con pruebas muy precisas, se tomaron los tiempos que fueron necesarios para tener pruebas contundentes, nos pusieron peritos expertos en pequeños y bueno, a esperar que el proceso se siga llevando de forma correcta, por supuesto. Mariana, ¿debieron ustedes presionar a que hubiera medios de comunicación porque las primeras denuncias no fueron escuchadas? ¿Es así? Así es, sí, así es. La primera semana fue terrible, no estaban poniendo, no se estaba llevando como era correcto. Las personas que intervinieron en esa primera fase ya se encuentran dando declaración en los organismos internos de la Procuraduría. Están siendo objeto de una investigación. Se lleven su responsabilidad en todos los errores que hubo en la primera fase del proceso, gracias a los medios y al compromiso de la sociedad y tantos padres que se identificaron con la situación, pudimos tener acceso a un proceso sano, correcto, y eso nos tiene que servir de experiencia como sociedad para dejar regular y protegidos a los expedientes que vengan más adelante. Pero también nos habla de que todavía los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de cosas que en otros países corresponderían a la autoridad, ¿no? Así es. Así es. Todavía la ciudadanía tenemos que tomar esta parte activa en lo que logramos reformas y construir una comunicación mucho más sana y más congruente entre los organismos de justicia y la ciudadanía. Los niños han sido protegidos por el sistema, se les ha atendido como víctimas. Ustedes también, que también lo son, también son víctimas, ¿también se les ha dado esta atención? Estamos viendo cambios favorables en ellos, los papás estamos siendo atendidos porque no puede haber un niño sano en una casa enferma, en una casa dolida. Claro. Entonces, sí, es un proceso integral. Es un proceso que tiene que ser muy simplificado, que vamos, este es solo un principio, es la punta del álbum, vamos a hacer, vamos a buscar como padres reformas para facilitar esto, porque o atiendes el proceso y persigues a las personas correctas para que siga el proceso o atiendes al pequeño. Y tenemos que dejar un escenario como sociedad profesional para que los padres puedan dedicarse a los pequeños, a la sanación familiar y la asistencia siga su curso. En el caso de la directora del plantel, que no sé cuánta responsabilidad le quepa, la Secretaría de Educación Pública también ha actuado ya y también, bueno, me imagino que debe ser investigada penalmente, ¿no? Es además esposa del agresor. Es esposa del agresor, ocultó información porque existía, ella tenía testimonios de padres desde octubre. La obligación como director es reportar esto ante la SED y que se deslinde la situación y ocultó la información ante la SED, es la que tiene la custodia total de los niños durante el horario escolar. Entonces, sí, hay una responsabilidad directa sobre ella y sobre los maestros, porque no son situaciones, sin entrar en el modo toquecito, que no son situaciones de un tocamiento en una escalera, son situaciones de juegos sexuales pervertidos, de situaciones muy fuertes, de violencia, muy violentos, y no es posible que en un grupo de 50 niños y 10 maestros, donde son 5 niños por maestra, se te desaparezcan 4, 1 hora y no te percates de ello. Niños además menores de 7 años de edad, ¿no? Niñitos de 3 a 6. Sí, son bebés. Hay muchas irregularidades. La SED tiene registrados a los niños en edad escolar, pero el DIF no tenía registrados a todos los niños de guardería. La escuela no estaba dada de alta para funcionar como guardería. Y hay 22 niños que iban a la escuela sin estar registrados ni ante DIF, ni Cedesol, ni ante la SED. Entonces, sí hay una cantidad de... Numerosas irregularidades. Bueno, gracias por atendernos la llamada. Vamos a seguir pendientes del caso. Bueno, pues ya queda en manos de la justicia y queremos que sea un proceso ejemplar. Estaremos también atentos a ellos desde acá, porque es un tema además que impactó a todo el país. ¿Sí? Se cortó la llamada. Bueno, estábamos ya terminando la llamada. Bueno, pues así está ese caso. Ella es guanajuatense, es madre de un niño, vive en el Distrito Federal y su hijo es víctima también de estas agresiones. Vamos a seguir.